Hoy estamos muy, muy contentos porque estos 596 buses eléctricos adicionales que nos llevan a completar 1,485 buses eléctricos nos permiten, sobre todo, mejorar la prestación del servicio que le damos a nuestros usuarios. Estos buses no solamente son los mejores en términos ambientales, sino que también vienen equipados para mejorar la experiencia de los usuarios. Tienen puertos USB, tienen Wi-Fi, tienen cámaras de vigilancia que nos permiten apoyar el proceso de seguridad que se da al interior de estos buses y adicionalmente, que es muy importante con la incorporación de estos buses a nuestro sistema, estamos contribuyendo a la reactivación económica del país porque estos 596 más los 406 que adjudicamos en el último mes van a ser buses carrozados en Colombia. Eso significa que vamos a tener alrededor de 3.000 empleos para poder carrozar estos buses aquí en nuestro país, que en esta época de pandemia que ha sido muy difícil, Transmilenio está contribuyendo a la reactivación económica. Adicionalmente, esto hace parte de un proyecto integral que hemos llamado Fase 5, que nos permite llegar a todos los rincones de Bogotá. Vamos a poder mejorar nuestro servicio en toda la ciudad. En este momento estamos hablando de 19 rutas adicionales en las zonas de Usme, Perdomo y Fontibón, que va a poder completar el sistema integrado de transporte público. Los usuarios van a poder acceder a una tarifa integrada, a todos los beneficios de tu llave, a los viajes a crédito, a los transbordos a cero o a 200 pesos. Todo esto en beneficio de nuestros usuarios. Entonces, hoy 5 de enero de 2021 es una gran noticia para nuestros usuarios. No solamente volvernos líderes en la movilidad eléctrica y sostenible, sino también mejorar el servicio y poder cumplirles con todas las promesas que hemos venido haciendo alrededor de nuestra calidad del servicio. Muchísimas gracias.